Música Y cuando me hablaron de Nuevo Tiempo fue la alternativa a todo lo que hoy en día hay en la televisión que ya la verdad que la televisión no aporta nada bueno y me interesó tener otra perspectiva además que interiorizarme más de la palabra de Dios porque se habla muchas cosas interesantes ahí y no solamente la palabra sino que también hay cosas vida sana, psicología se habla, hay un mix de temas que son bastante importantes y que es bueno conocerlo Habían cosas en mi persona que no estaban en orden y como conocedor del estudio de la Biblia me di cuenta de que había cosas que tenía que poner en orden y eso fue una de las cosas que también me motivó a que después de un largo tiempo con mi señora decidiéramos casarnos Nosotros estuvimos juntos alrededor de 20 años y teníamos que ordenar nuestra vida teníamos que también congraciarnos con el Señor a través de nuestra unión Nuevo Tiempo ayudó porque como les decía hay muchos temas variados a mí me gusta escuchar mucho, hay bastantes sermones bastante buenos que he visto y bueno ahí se habla de la bendición del matrimonio, de la bendición de los hijos y lo hace darse cuenta a uno que debe poner su vida en orden La verdad que yo trabajo, paso gran parte del día afuera pero cuando llego por la tarde ya sea a cenar en la noche o a tomar once o cuando estoy haciendo algo en la cocina pongo nuevo tiempo y si bien no puedo verla por lo menos la estoy escuchando y ahí uno va acumulando cosas que se están diciendo y que uno después tiene que ponerlas en práctica La cocina es el centro de reunión de la casa y estamos ahí, si yo estoy haciendo algo estoy tomando A11, mi ciudad se sienta y también se pone a ver la televisión porque a ella hace un tiempo atrás le gustaba mucho ver un programa que son puros problemas entonces yo le llamaba la atención porque de repente uno tiene problemas y llegar a la casa a escuchar problemas creo que no es sano entonces yo pongo el canal 25 y ahí lo empezamos a escuchar y como les digo de repente hablan de vida sana, de cómo alimentarse, la parte psicológica porque tenemos justamente un tema ahí con mi pequeña entonces de repente los ayudan por la parte espiritual entonces no es que ella también trabaja entonces no es mucho el momento que podemos ver pero cuando estamos acá en la casa y estamos en la cocina ponemos el canal ponemos el canal así que y es la única alternativa que tenemos que nos hace bien verlo y escucharlo tiene muy buena programación Nuevo Tiempo significa para mí conocimiento ya porque entregan mucho conocimiento lo que es la palabra de Dios significa también guía guía alimentaria, guía psicológica son muchas las cosas que en este momento yo siento al ver el nuevo tiempo, el canal y por eso digo, resumirlo en una sola palabra no podría yo creo que la forma de apoyar un canal para que se mantenga en el aire es viéndolo es viéndolo escuchándolo y de alguna forma haciéndose partícipes de él así que es un muy buen canal que valga la redundancia yo en la medida que puedo los veo porque creo que es la mejor alternativa que tengo en estos momentos de lo que es la televisión hoy en día la mayoría de los hogares tiene cable pero me di cuenta que siempre es lo mismo las series son siempre la misma las noticias son siempre la misma en cambio acá hay algo diferente porque enseña el conocimiento y también enseña las partes de la fe, la esperanza es mucho más reconfortante ver este tipo de canal el conocimiento el conocimiento el conocimiento el conocimiento el conocimiento el conocimiento